Bueno y las historias más lindas del mundo es que cuando se cierran unas puertas se abren 500 más, siempre, siempre. Ahora entonces, agua bendita para todos los chicos del pueblo, de la calle. Donde quiera que estén ahí van a tener su agüita y en este verano que está muy fuerte, les llevamos agüita. Y aquí vamos a recoger el agua, recovemos el agüita y la llevamos hasta la camioneta, todos felices, todos contentos. Pero lo más lindo de esta experiencia es, no importa lo que haya que hacer, no importa cuánto tiempo, lo importante es que todos tomemos agüita y comamos algo todos los días. Como cualquier ser vivo, sea humano, no humano o hasta los infrahumanos, hasta esos engendros que se enojan e insultan porque ven gente que como yo hago cosas por este planeta. Como seres humanos normales, todos deberíamos hacerlo, ¿no? Proveer de agua y comida a todos los angelitos de la calle. Pero bueno, eso es lo que hay y toda la vida ha existido desde que salió Adán y Eva a hacer sus locuras. Toda la vida hay gente normal, como yo, gente normal, seres humanos normales, solidarios, que compartimos todo lo que tenemos. Pero también hay engendros que hablan, demonios que hablan y gente que no hace sino pensar en hacerle la maldad a la gente que hace las cosas normales. Entonces, nada nos puede detener cuando se trata de ayudar al prójimo y de ayudar a los humanos, infrahumanos, engendros, demonios, también necesitan de nuestra ayuda. Ahí siempre estaremos ayudándonos. Y a los no humanos que son divinos, preciosos y hermosos y necesitan toda nuestra pureza del alma. Así que, nada nos detiene de aquí en la carretillada de agua para estos niños. Nos vemos en la próxima, chao. ¡Ay, ay, ay!